Quiero denunciar el abuso de poder del movimiento socialismo y su candidato José Luis Flores Orellana al realizar actividades políticas sabiendo que ya está prohibido y que ya rige el silencio electoral para esta repetición de votación desde el día miércoles 17 de marzo. Nosotros estamos presentando la denuncia formal ante el órgano electoral para que el tribunal actúe y sancione en base a reglamento a la organización política y al candidato. Él realiza actividades con aglomeración de personas en el mercado municipal, lleva brigadas médicas y solicita el voto directamente a todas las personas que estaban presentes en el mercado. Nosotros, conocedores de la norma, sabemos y con nuestros candidatos hemos sido muy respetuosos con la norma electoral y también aquí vemos una desigualdad porque nuestros candidatos están siendo perseguidos, amedrentados y tienen órdenes de aprehensión donde hace más de ocho días ellos no pueden realizar ningún tipo de actividad política. Nosotros también pedimos a las instituciones del Estado que no favorezcan a ningún candidato, que actúen en base a la ley y estamos confiados también de que esas persecuciones se van a acabar. Estamos confiados que el día domingo con la repetición de votación, nuestros candidatos, igual concejales que están siendo notificados, van a salir libres de todo este proceso. Gracias. 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 Gracias.